Bueno, y vamos a hacer nuestro resumen del mundo en España la hay una monarquía de barro, ¿No? Esto es una especie de metáfora, pero es verdad la eh los los el el famoso rey entre comillas Felipe VI fue recibido con barro con bolas de barro con insultos de asesino, asesino, y de fuera, fuera, por las comunidades eh afectadas por los estragos de eh las inundaciones sobre las cuales fue absolutamente inoperante el gobierno de Valencia que está en manos, Valencia, España, que está en manos del PP y el gobierno nacional en manos de un partido que se denomina Partido Socialista Obrero que de Socialista Obrero no tiene nada porque ambos son connivientes y cómplices de la monarquía y estos tales monarcas fueron repudiados por el pueblo que los recibió con bolas de barro literalmente les tiró barro y por eso hablamos de una monarquía de barro ha creado, se ha generado una gran crisis, claro que los medios de los medios monárquicos salieron de inmediato a lavarle la imagen a estos señores y los medios eh eh llamados progresistas pues fueron eh eh se metieron en una pelea allí con para tratar de esculpar al gobierno nacional eh la responsabilidad de todos de los del gobierno del del partido popular que el partido de la extrema derecha en Valencia el gobierno en Valencia del gobierno nacional y de la monarquía, la monarquía de barro. Esto está demostrando pues cuál acertadas son las denuncias del presidente Gustavo Petro en el sentido de que el cambio climático ya no solamente es cambio sino que hay un colapso climático, hay una emergencia climática, se está viviendo allí eh y en y en otros puntos del planeta donde las inundaciones, los incendios forestales y otra clase de presiones del cambio climático, pues están afectando poblaciones enteras en en Valencia va más de doscientos diez personas muertas y las pérdidas son inconmensurables. En México la segunda noticia es el triunfo, un nuevo triunfo de Claudia Chembaum. Vamos a mirar allí un trino que pusimos a propósito de de estos gran triunfo de la presidenta Claudia Chembaum en México fue negada en la Suprema Corte la inconstitucionalidad de la reforma judicial contra la corrupción de magistrados y jueces. La reforma es es constitucional y habrá elección popular de jueces en México desde junio de mil de dos mil veinticinco. Explico rápidamente qué es lo que ha ocurrido. El congreso en el que mayoría del del movimiento morena y de Claudia Chembaum que fue elegida con una diferencia de veinte millones de ventajas sobre la segunda ya sacó treinta y seis millones la segunda sacó solamente dieciséis pues logró con sus mayorías de dos terceras partes en Congreso en Senado y y en Cámara de Diputados aprobar una reforma constitucional contra la corrupción porque la el sistema de justicia en México es absolutamente corrupto, nepótico, con magistrados y jueces que tienen a toda su descendencia, cinco, diez, quince, veinte personas de su descendencia en los cargos de en juzgados y en y en tribunales con una justicia que lo denuncia la presidente y lo denuncia morena y lo denuncian muchos mexicanos inoperante, conniviente con con las mafias y una justicia absolutamente selectiva y para los de ruana pues entonces originó que del gobierno Andrés Manuel López Obrador se promoviera la reforma del sistema judicial y las derechas han interpuesto toda clase de acciones para tumbar esa reforma judicial hasta el punto de llevarla a la corte suprema que no tiene potestad para discutir reformas constitucionales ni hay ley de amparo para las reformas constitucionales porque en México se considera que las reformas constitucionales son la voz del pueblo aquí las reformas constitucionales y las las discute la la corte constitucional allá si las aprueban las dos terceras partes y va a los estados que son 32 y las aprueba la mayoría se convierten automáticamente en leyes de la república porque se incluyen se se transfieren se meten en la constitución política entonces se convierten en normas constitucionales pues la corte suprema se quería arrogar una función que no tiene que es la de reformar las leyes de reforma constitucional así suena redundante cuando se sometió eso a votación los que estaban proponiendo eso que era la presidenta de la corte suprema una señora de apellido piña norma piña y siete magistrados más sufrió una derrota porque uno de los de los ocho dijo esto no puede ser nosotros no tenemos potestad para para hacer esto para declarar inconstitucional una norma se sustrajo y perdieron la votación calificada son 11 11 magistrados necesitaban la votación calificada era de ocho no de mayoría simple y no de mayoría absoluta de modo que perdieron la mayoría absoluta y aún así siguieron maniobrando para hacer una votación ya no de mayoría absoluta como mandan las leyes mexicanas y no de mayoría simple para ganar por seis votos a cinco que se oponían a que la corte suprema tumbara la reforma del sistema judicial mexicana pues aquí otros dos jueces se opusieron a eso y dijeron no no esto ya esto ya es el colmo nosotros nos podemos prestar para esto y entonces por sustracción de materia de nueve de ocho magistrados allá allá los llaman ministros de la suprema corte quedaron solamente cinco en el intento de lawfare de guerra jurídica de tumbar la reforma judicial porque este fue gran triunfo de claudia chenbaum y lo queríamos destacar en periodismo libre y la recomendación sigan las maya las mañaneras las mañaneras son las ruedas de prensa de la presidenta todos los días a las ocho y media de la mañana hasta las diez y media en venezuela se produjo tercera noticia un foro parlamentario mundial antifascista muy exitoso con más de doscientos congresistas de todo el mundo y allí nació la liga antifascista también una reunión la liga mundial antifascista también hubo una reunión de autoridades de venezuela y rusia para incrementar el intercambio comercial entre los dos países la cuarta noticia es sobre cuba rusia envió una masiva ayuda en combustible y en otros materiales a cuba en estos momentos de emergencia tanto en su sistema de energía eléctrica como al ser azotada por dos huracanes la quinta noticia sobre palestina la denuncia es que israel usa fósforo blanco que está prohibido el derecho internacional y sigue hambreando al pueblo palestino para no solamente matarlo por bombas sino por hambre estos son dos crímenes de estado usar el hambre y usar fósforo blanco son crímenes crímenes de guerra en los que incurre como si faltaran más crímenes el nefasto gobierno de benjamín netanyahu y la recomendación que les hacemos a esta hora es que vayan a la entrevista que le hizo santiago jose mena cárdenas a rula chadi co directora del instituto palestino para la diplomacia pública quien le concedió una entrevista en la zona verde de cali y sostuvo que la agresión del régimen de israel de la gaza es el horror y que se necesita un nuevo sistema mundial que sea capaz de parar el genocidio y allí ella agradeció el apoyo del presidente gustavo petro y el pueblo colombiano al pueblo de palestina y cierro con uruguay y bolivia en la próxima emisión hablaremos de lo que está ocurriendo en bolivia con esas acciones del señor evo morales contra el presidente legítimo de bolivia luis arce y hablaremos también con un analista uruguayo sobre las elecciones tan importantes que se llevarán a cabo el domingo 24 de noviembre en uruguay y en las que es muy probable que vuelva al gobierno el frente amplio que como todos saben es el frente de la izquierda uruguaya bien este ha sido nuestro este ha sido nuestro resumen de la semana en materia mundial vamos a ver Gracias.